El informe número 118-2022, Ministerio de Energía y Minas, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluyendo que el doctor David Fernando Caballero... Tranquilo, cálmese por favor, cálmese. Por favor, un poquito de calma. Tranquilo, por favor. Un poquito de calma, por favor. Que mejor desalojen, suspendemos. Tranquilo, cálmese, tranquilo, tranquilo. 4 con 57 de la tarde, pedimos tranquilidad a nuestros televidentes. Un fuerte sismo, se ha registrado hace solo instantes en la capital. Se ha suspendido por unos instantes también la sesión, mientras respondía el pliego interpelatorio.